La actriz y conductora Jacqueline Bracama antes agradeció a Televisa por 17 años de trabajo, los cuales le sirvieron para descubrir su vocación. En entrevista con Maxine Woodside, la hermosa Jackie aseguró que esto es como un divorcio, pero a la vez, afirmó que seguirá trabajando con la empresa por proyecto. Se dijo contenta por la libertad que ahora podrá experimentar en otras empresas y en proyectos totalmente distintos a lo que ha hecho. Abrir los ojos y ver para otro lado. Comentó que el anuncio fue de manera formal, Alejandro Benítez le llamó por teléfono y le informó de la decisión, producto de la situación económica por la que atraviesa la empresa. La empresa está viviendo una situación difícil y no sales muy cara, contó Jacqueline Bracamontes.